Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta a un nuevo video, el día de hoy estamos una vez más en Clash Royale Como ven he avanzado hasta arena selvática, me ha costado muchísimo tiempo y hace muchísimo tiempo también que no subo un video de Clash Royale Así que aquí lo tenemos y esta vez vamos a jugarnos el torneo del desafío de elección de doble elixir Obviamente todo el mundo lo sabrá que de vez en cuando van sacando desafíos de elección Y este es doble elixir, significa que a partir, desde el comienzo de la partida tenemos doble elixir para utilizar las tropas Y lo de elección es obviamente que la mitad de cartas nos escogen el enemigo y la mitad la escogemos nosotros Y así he llegado a dos victorias y una derrota, simplemente me he puesto a jugar un poco para calentar antes Y bien, vamos a iniciar la batalla y espero realmente al menos poder llegar a obtener uno o dos premios más Bueno, 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 a ver, horno o mosquetera triple Yo voy por el horno porque la mosquetera triple la puedo parar bastante bien con esto del horno ¿Príncipe o ariete? Voy por el príncipe, me lo voy a jugar un poco Aquí, 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 aquí lo tengo claro El torneo, bueno, tampoco no tan claro, pero bueno El doble elixir, no, esto de elixir ya no lo quiero, tengo el sabueso Tenemos doble elixir así que esto me podría rellenar a parar de elixir Pero es que se me va a perder, lo voy a perder simplemente porque voy a tener tanto elixir Que ya no voy a saber, se me va a poner nervioso más que otra cosa De tanto elixir que voy a tener La sé, suena muy raro, pero a ver, estoy viendo que quiero mantener la calma Vamos a lanzar el príncipe por la izquierda ¿Qué me ha dado? Me ha dado el esbirro este El espíritu de hielo, que está bastante bien Le colocamos ahí el veneno Luego, 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 luego el veneno Me vendría bien una bola de fuego ahí Lo que podemos hacer es ahora sacar el horno Que no lo reviente Mira, el veneno va bastante bien contra la triple mosquetera también Ojo por la izquierda Buena, lo que he dicho, o sea No estoy muy acostumbrado a jugar desde el comienzo con doble elixir Le ha fallado a las arqueras, eso puede ser muy interesante Y suelo perder elixir Si es que ahora saco el recolector de elixir, lo estaría perdiendo incluso mucho más Listo, él lo tiene, obviamente Pero da igual, tenemos doble elixir los dos No creo que le dé los dedos para que quiera sacar tantas tropas Vamos a lanzar el sabueso, básicamente, para hacer un poco de elixir Porque no quiero estar perdiéndolo Luego, el horno me lo quiero guardar un poco hasta... Uf, es que no sé qué tirar Ahí está, justo, hasta que saque la triple mosquetera Lanzamos el veneno aquí Luego lanzamos el espíritu de hielo por la derecha Para que llegue a la triple mosquetera Y le dé un poco de espacio ahí Ojo, no, 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 no Ojo, como lo revienta la triple mosquetera Los espíritus mezclados con el veneno lo destroza Ahora, un poquito más por la derecha Estamos haciendo bastante buen daño Y ahora se va a venir otro sabueso de lava Pero quiero que avance un poco el mago para que le pueda... Ojo Bueno, bueno, el sabueso de lava tiene que esperar Porque sacamos ahora los espíritus, el horno, el veneno, todo Lo he perdido, sí, pero es que prefería perder el horno A que me baje mil de daño a la torre Bueno, les vi... es que lanzo por lanzar casi Porque de verdad Tengo tanto elixir y mis tropas Normalmente no me cuestan tanto Como para lanzar cosas... Para darme un tiempo para pensar lo que quiero lanzar Así que muchas veces simplemente lo lanzo por lanzarlo Esto me lo voy a jugar un poco Porque ahora me va a sacar Buena, 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 buena Perfectísima Lanzamos el espíritu El espíritu, digo, al esbirro este por la derecha Lanzamos el horno un poco antes ahora Para que no me lo baje tan rápido Uf, 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 uf Esto es malo, esto es malo, esto es malo Ha tenido la suerte De que justo han salido los espíritus estos de fuego Y justo se los ha cargado con las mosqueteras Pero bueno, lanzamos ahí el esbirro, el megasbirro Por la derecha Yo creo que lo tenemos aún un poco controlado A pesar de que no tenemos tanta ventaja de vida Pero bueno Luego, luego, luego sacamos el horno Sacamos un príncipe por la derecha Cuidado con ese de bola de fuego Muy bien Quiero que cargue un poquito más el elixir Para lanzarle otra vez el esbirro este El esbirro, el sabueso este Que no lo sé cómo se llama Porque de verdad No lo he usado nunca, creo Así que Pues aquí No quiero lanzar de todas maneras el veneno Por el hecho este de que, mira Apenas le pegue Eso es Ahora sí lanza el veneno Veneno ahí Luego Lanzamos un megasbirro Este le va a pegar Este le va a pegar obviamente Está usando el recolector Como defensivo Que es básicamente Lo único que podría servir Porque de verdad Estamos en doble elixir Estoy lanzando cartas y cartas y cartas Todo el rato No hay un solo momento En el que Me pare de pegar Así que Es lo único que le puede servir El recolector Elixir tienes Así que No te hace falta Tener más Se queda uno de vida Se queda uno de vida Bueno, ya está El veneno El veneno Vamos La primera victoria Tenemos ya la primera victoria El mago Aquí sin duda el mago Bueno Pandilla Bueno, pandilla No tiene el mago Si hubiese sacado el mago Esto, 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 esto Voy por el veneno Porque el veneno es más instantáneo Aquí Voy por las flechas Que la flecha es counter De la princesa Se la baja de una Ahora Leyenda negra Muy bien ¿Qué me has dado? No está mal Un mago de hielo Y un golem de hielo Esto puede tanquear bastante bien Vamos a empezar con el golem Por la derecha Ya me está fastidiando un poquito Tiramos el mago Va a pegar un par de golpes Pero no va a hacer demasiado daño No va a hacer demasiado Eso es No va a hacer demasiado daño Lanzamos la pandilla ahora Por la izquierda Para que se la vayan bajando A la ballesta Luego No, 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 no Ojo, que buenas flechas Que buenas flechas Que buenas flechas Muy bien Otra vez me ha tocado el horno Me ha ayudado bastante Estoy perdiendo elixir Por lo mismo de que Me paro a hablar dos segundos Y ya pierdo elixir Uf Que buena suerte estoy teniendo Con esta partida El hombre El timing de este hombre Lanza algo Y justo yo lanzo Medio microsegundo Antes Algo que le es counter Por el mismo lado A ver Aquí le vamos a poner el veneno Un poquito ahí Para fastidiar Vamos a lanzar también al mago Uf Uf Casi, casi me revienta el mago Igual me lo va a reventar Pero que pegue una vez Ahí está Que pegue una vez Me vale Me vale Ojo, esto no me lo esperaba La verdad Vamos a lanzar un horno Otra vez Counter ahí No No Me va a doler esto Porque me lo va a reventar todo Muy bien Lanzamos Ahora El mago este de hielo Lanzamos el golem Muy bien Ahora Un mago de fuego Lanzamos El horno por la izquierda En caso me lance algo Para defender Se le van con los espíritus Ahí está Ahí está Ojo, cuidado Que todavía Todavía me hace un poco de daño Voy a pasar a lanzar esto Uf Uf Quería lanzarlo más al centro Pero bueno Al menos no se los ha cargado A todos de un solo golpe Otra vez Hombre Con el Con el chispa este Vamos a lanzar un mago de hielo Un espíritu Un golem de fuego Este de aquí Un mago de fuego Lanzamos espíritus También por la izquierda Lanzamos también La pandilla Que no me lo tome Eso es Eso es Muy bien Y ahora Ni bien me lance algo Bueno Lanzo el veneno aquí Lanzo el horno por la izquierda Golem Que no me toque la torre Muy bien Ojo Ojo La torre a la izquierda Se cae Uf Uf Me lo va a tumbar A punta de rayos Y no nos apuramos Así que esto Esto tiene que ser muy rápido Bien Sacamos ahora La pandilla de duendes Estoy esperando a la princesa Así que tengo Ahí está Ahí está Ahí está Lo sabía Lo sabía Y Ojo Ahí está Cuidado La primera torre Pensé que había acabado Pensé que había acabado No sé por qué Pero tenía la sensación De que estábamos en tiempo extra A ver Golem de hierro por la izquierda El chispas de vuelta Este chispas no creo que toque Y si es que toca Uf Esto se va a poner muy complicado Si es que toca No va a tocar No le da No le da el tiempo Esa está ganada Esta partida está ganada No quiero decirlo muy alto Porque ahora me saco Una super jugada Pero Pero Está ganada Segunda victoria Segunda victoria De hoy Uf Voy por el mago Porque el mago se aguanta La bola de fuego Le queda muy poca vida Pero al menos la aguanta Voy por el ejército de esqueletos Ja Ja Si 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 Es que no sé Es que Me voy por la pandilla Me voy por la pandilla Es que ya no sé Y me voy por el zap Muy bien Cartas Cartas Muy Muy bajas han tocado Así que Ahí le habrán tocado Espero las más altas Y que me haya dado una Bueno Un tronco Me ha dado un tronco Es que esto no es bueno Contra Contra Los guardias Esta la pierdo Esta la pierdo Tiene golem Digo golem Digo gigante Es que no sé Porque siempre los confundo ¿Ves? Le hace una bola de fuego Y siempre me quedo con Con Casi nada de vida Pero al final me quedo con algo de vida Voy a lanzar el cohete defensivo Ahí está Fuera El ¿Cómo se llama este? El verdugo Porque me hacía falta lanzar ahí los La pandilla Ahora Vamos a lanzar el tronco aquí Que se cargue a esa princesa Luego Él Ya no tiene Tropas Ojo si las tiene Que le haga un poco de daño Al gigante Me vale Le va a lanzar Obviamente eso Nos cargamos todo Muy bien Lanzamos rápido Todo No quiero que ese mago muera No quiero que ese mago muera Uy Cómo va a morir ¿Verdad? Vamos Muy buen daño Muy Muy Lo tumbó Lo tumbó No me lo esperaba La verdad Ojo Estoy perdiendo el elixir Es que es lo que digo Vamos a lanzar un tronco aquí Vamos a lanzar un cohete también aquí Dime que le da Dime que le da Pero al menos nos deshacemos del verdugo Podemos lanzar los esqueletos estos Y los esqueletos le hacen buen pare al gigante Lanzamos el Al cervanata El cervanata El cervanata Cervatana Joder que no sé hablar Y Bien Ahora ¿Qué hacemos ahora? Tengo que ir por la derecha Un maguito por aquí Una mosquetera por allá El tema es que Me viene bastante bien utilizar el cohete Para matar al Al verdugo este O sea es que me viene perfecto Porque es el único que me puede causar problemas Por el hecho de que tengo tropas De muy baja vida O sea Son muchas tropas Pero todas son de Yo que sé De 100 de vida O a lo mucho Y el verdugo este Los mata todos de un solo golpe Y del tirón Estoy perdiendo de vuelta Algo de elixir Lanzamos el mago Vamos a estar defensivos ahora Porque no me hace falta Básicamente no hace falta atacar Y ahora se viene Yo fallo uno de estos cohetes Y pierdo Así que Lo lanzamos ahí Vamos Ahí está Si fallo uno de esos cohetes Básicamente pierdo Lanzamos la pandilla Muy bien Lanzamos el tronco Creo que no era necesario Pero igual Por si acaso Ojo Eso no lo sabía No sabía que tenía veneno Esto se va a complicar Esto se va a complicar Lanzamos esto Que me lo puedo estar jugando Porque si es que Lanza ahora el verdugo Me puede fastidiar la vida Me ha tombado la torre Me la ha tombado Pero de dos maneras Tenemos un poco de ventaja Porque su torre De la derecha Está casi a la mitad de vida Y la nuestra Está Está full Vamos Que pegue ese mago Que pegue ese mago Muy bien Los guardias Para afuera Ahora Va a meter un veneno defensivo Y tiene la Pues tiene la princesa Él quiere que yo me gaste el misil Porque sabe que El misil es la única forma De defenderle De ese verdugo Quiere que me gaste el misil En plan Me la juego Hago un poco de daño Y ya está Pero no O sea No voy a arriesgar Ahí lo tenemos Lo he dicho O sea Se me lleva Todas las tropas De un solo De un solo hachazo O como si De lo que lanza No tengo idea De lo que lanza Pero bueno Ahora Otro mago Vamos a lanzar un tronco Simplemente para que no le hagan Mucho daño a ese mago Porque ese mago Quiero que pegue Básicamente Eso es No muerto Eso me gusta Lanzamos El lanzadardos Ojo Se lo cargan al gigante Muy bien La princesa Esta princesa Es que Tiene tropas Que podría hacerme Muy bien la contra Pero creo que El misil Es lo que ha ganado Esta partida Ha sido Por el maldito misil Bien 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 Otra victoria Es que De verdad No me esperaba A ganar tantas seguidas Y aquí tenemos Los ocho mil de oro Ahí está Me da Me aumentan las cartas Muy bien Ocho mil de oro En mi vida He tenido Más De diez mil Es más En mi vida He tenido Más de ocho mil Y ahora tenemos Cuanto Catorce mil Creo Bueno 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 Ahora sí Yo veo a la gente Usar el leñador Muy bien Pero Yo no lo sé Usar tan bien Vamos a escoger Las dos maneras Por jugárnoslo Un poquito El espíritu de hielo O el tío De la El lanzadardos El espíritu de hielo Este por si acaso Vaya a ser que tenga El rayo Vaya a ser que tenga Un chispas Vaya a ser que tenga Un ¿Quién más es el que carga? No me acuerdo Hay otro que lo fastidia Bastante el rayo Ahora no me acuerdo Muy bien Tenemos otra vez Otro mago Los magos están siendo Bastante Bastante buena gente Tiene otra de estos Recolectores de elixir De verdad Yo dudo mucho O sea Puedes pensar Vaya Es una partida De doble elixir Y con recolector de elixir Tendría mucho más elixir Pero llega el punto En el que te vas a quedar Es que te va a sobrar el elixir Y ya no vas a saber Qué hacer Bueno Lanzamos A la torre tesla A la torre tesla Es básicamente Una de las tropas Que ojo Hasta luego Torre tesla Me ha dado Me ha dado Clone Bueno Bueno Esta torre tesla Para aguantar un poquito Creo que esta partida Va a estar un poco Complicada Básicamente porque Me estoy distrayendo mucho Bueno Ahí Eso es Lanzamos el mago Muy bien Vamos Pega Ojo Buena 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 Estaba bien Ha estado bien Ha estado bastante bien Otro De Los Príncipes Vamos Torre tesla Esta me gana Esta me gana Esta me gana Y no por la No por el recolector Sino porque no tengo Muchas tropas Para Parar Estoy perdiendo elixir No tengo muchas tropas Para parar Ese príncipe Y me hubiera quedado Con la lápida Pero Yo que voy a saber Que le va a tocar Un príncipe Muy bien Lanzamos otra A rayos Voy a ganar Esa partida A rayos Sé que Sé que es muy sucio Sé que Es deshonesto Bueno No es deshonesto Sino que Es como que Bueno Me vas a ganar A rayos Pero voy a intentarlo Al menos A ver Acércate Hielo ahí Que voy a ganar Si es que Se me ha escapado Ese príncipe Bueno 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 Ya 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 sabía Es que Para que me escojo El leñador Para que me escojo El leñador El leñador No hacía La razón Por la que he perdido Pero bueno Alguien tengo que echar La culpa Así que bien Bueno Pasamos a la siguiente Esta va a ser otra derrota Casi segura Porque Es en plan Entras ya En una racha De derrotas Que Bueno Me voy a jugar Con este Porque puede ser Defensivo Bastante bueno Uf 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 La Valkiria Si ese esqueleto Llega A la torre Me destroza Aquí el No se que hago Con mi vida Le he dado Montapuercos Uf No se No se El misil Que me ayudó La otra vez Le he dado Montapuercos Un minero Y un esqueleto Vaya Vaya Bueno Bueno Tengo un bombardero Y un espíritu de hielo Entiendo por que La gente no quiere El espíritu de hielo Es en plan Tengo Doble elixir Para que quiero Una carta que vale uno Pero si es que Sale bien Pues Yo creo que Podría hacer mucho daño Me voy a jugar aquí Con un rayo Porque no tengo nada más Como parar a esa A esa princesa No tengo que gastarme El misil Tampoco A ver No he llegado a tocar Ojo Tendría que haberme guardado Un poquito A la A la Valkiria Aunque ya lo tenemos de vuelta Ahí está Ahí está Lo que he dicho Lo he dicho Lo he dicho No había lanzado el bombardero Yo había lanzado el bombardero ¿Qué dices? Bueno, bueno, bueno Ahí está Cuidado Y cuidado por la izquierda Porque se puede venir Un barril de duendes Aquí colocamos el vividragón Le va a hacer No le he hecho mal daño Le he hecho mal daño Aunque él me está haciendo Mucho más daño a mí Obviamente Pero bueno A ver Otra vez El minero Es que le he dado Unas cartas muy buenas Pero tampoco yo quería Quedarme con Con otras cartas Con las cartas esas O sea Era jugármela mucho Y pues luego viene El montapuercos Y luego viene el otro Y yo ¿Qué hago con mi vida? Entonces Bueno, ahí la Valkiria Que se cargue un poco Ahí a la princesa El lanzadardo Se carga al otro Bárbaro de élite Lanzamos ahí un rayo Por si acaso Ahí está Ya me imaginan Aquí va a venir Uno de esos El espíritu de hielo Y lanzamos Es que Uf Uf Me revienta la torre Me la revienta Me la revienta Ahora La Valkiria ahí A ver si es que hace algo Que la va a reventar Incluso El El brabomba esta Del gigante Es que Es que era jugársela mucho Dándole esas cartas Vamos Rayo Hasta luego princesa Podríamos intentar De todas maneras Utilizar las cartas Tropas que tenemos De manera defensiva Y como tengo Misil rayo Es que tengo misil rayo Como tengo misil rayo Aprovechar lo que pueda Y tratar de Tumbarle la Ojo Esos van a pegar Esos van a pegar Pero mal Bueno 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 Le he tumbado Una torre Al menos Podría tumbarse La otra Si es que Si es que pego Misil rayo Misil rayo Todo el rato Pero Vamos a intentar Hacerlo Porque No me queda La otra Básicamente Simplemente tendría Que ir Misil rayo Misil rayo De torre en torre Por otro lado Podría intentar Tumbarme la torre Central La torre principal Misil rayo Pero Pero no se Prefiero Llegar a ese punto Luego de alargar La partida Luego de llegar A tiempo extra Para que al menos Si es que me tumba una Ya sea por cualquier razón No me quede sin Sin poder Al menos defender Ahí me la tumba No, no me la tumba Pero Si me la puedo tumbar ¡Oh! ¿Pero qué? No me he enterado Que he ganado No me he enterado Que he ganado Bueno, he ganado No me he enterado Que he ganado Bueno De momento Pienso dejarlo hasta ahí Básicamente Porque ya es un video Muy largo Y luego voy a estar Dos horas Intentando subirlo Y además A ver si es que Se me graba en el teléfono Porque tampoco tenía Demasiado espacio En la memoria Para poder grabar Todo esto Me duele un poco Dejarlo ahí Porque obviamente No hay conclusión Pero Dudo mucho Que vaya a llegar Más allá Seguramente La siguiente Va a ser la derrota Así que bien Espero mucho Que les haya gustado Ya saben Pueden suscribirse Para ver Muchos más días Y compártelo Con todos sus amigos Nos vemos pronto En el siguiente Deben ser todos Y hasta luego Chao Si llego más allá Lo dejo por Twitter ¡Suscríbete al canal!